Andrés Manuel, el hombre sabio, el presidente más querido, el mejor hermano de Campeche, esta es tu casa. Y a todos ustedes bienvenidos, Campeche, la tierra del jaguar, es su casa. Estás bien correspondido, tú sabes cuánto apreciamos y cuánto te queremos. Yo sólo, antes de pasar aquí algunas imágenes de las obras que ha hecho el gobierno federal en mi tierra, una tierra que parecía que estaba ubicada en la esquina rota y donde nadie nos miraba. Hoy tiene la mano amiga de un presidente y se han hecho obras, como dice Andrés Manuel, inéditas en la vida del Estado. Y ya no más comento, porque fue una vivencia muy fuerte, que aún traigo impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo en esa marcha, también un tufo de azufre que venía de España, pero eso lo dejo para otra vez. Ahí fuimos en esa marcha los hijos del maíz y del delirio. Digo que no pueden haber estas acciones tan poderosas y tan intensas, si no es cuando uno atraviesa por este delirio que dice un escritor, es lo que te permite hacer cosas y a ver, a crear otra realidad que nunca habías pensado. Es ajeno a los bisturíes de la lógica. Pero así hemos ido caminando durante muchos años. Y muchos jóvenes, como tú viste, como nunca, ellos estuvieron ahí en la marcha y hoy también aquí nos acompañan. Esa es la esperanza del relevo generacional. Ellos son el ALGA.